Me llevaron al palacio Al palacio de justicia Acusada de un delito Que yo no había cometido Acusada de un delito Que yo no había cometido Me llevaron a las audiencias De mi sueño piso me vaciaban Y los señores reporteros Se ensañaban con mi dolor Y los señores periodistas Se enlugraban con mi honor Y los señores periodistas Al fin llegó el gran día Me llamaron al tribunal Y por decir la verdad Me condenaron al sueño eterno Y por decir la verdad Me condenaron al sueño eterno A los señores magistrados Yo les hago recordar Que no se ensañen con el dolor De seres indefensos Que en el hospital y la cárcel El que no cae resbala A los señores magistrados Yo les hago recordar Que no se ensañen con el dolor De seres indefensos Que en el hospital y la cárcel Que en el hospital y la cárcel El que no cae resbala Que en el hospital y la cárcel Que en el hospital y la cárcel La cárcel El que no cae resbala Que en el hospital y la cárcel El que no casó